Antes de empezar suscríbete al mejor canal de la selección peruana y demás, like por Perú, noticias todos los días, ya que te mantendré con lo último bien actualizado minuto a minuto, así que dale. Se dicen de todo, y hasta se olvidaron del pacto de Lima, Rayo Vallecano y Celta de Vigo, se vieron las caras por la Liga Santander, Radamel Falcao, el hombre más difícil de controlar del cuadro de Vallecas, tuvo un fuerte cruce de palabras con el peruano y seleccionado Renato Tapia durante el compromiso, a los 18 minutos un tiro de esquina desde la izquierda, fue con dirección al primer palo del arco del Celta de Vigo, pero la acción principal no sucedió ahí, Renato Tapia tomó a Radamel Falcao cerca al punto de penal y el colombiano cayó, de inmediato empezaron los reclamos pidiendo penal, el árbitro del partido dejó en claro en todo momento que para él nunca existió falta, el colombiano Radamel Falcao García pidió que revisen el VAR, pero el juez se negó, el jugador colombiano estaba molesto e increpó al peruano Renato Tapia, diciendo que me tomaste, a lo que Renato Tapia le respondió, ambos nos agarramos, no se que pides. Amigos cabe precisar que el Celta de Vigo y Rayo Vallecano quedaron 0-0, una gran noticia para los intereses del peruano, ya que el Rayo Vallecano está imparable en esta liga.